Movilizaciones de tropas en Crimea que hacen temer una guerra, pero muchos analistas subrayan que de momento no se ha hecho uso de esa fuerza y que la guerra no interesa a nadie. Una guerra fría es impensable porque somos mucho más interdependientes que entonces. Rusia por supuesto necesita a Occidente, necesita en el caso de la Unión Europea las exportaciones del gas que son las que sostienen ahora mismo su economía y también la Unión Europea y Estados Unidos saben que Rusia es un actor con el que hay que contar. Diplomáticamente en muchos escenarios como por ejemplo la resolución del conflicto de Siria. El argumento del presidente Putin para el despliegue con el que ya controla la península de Crimea es defender a la población rusa y sus intereses. En Crimea la mayoría es de lengua rusa y ahí tiene Rusia la flota del Mar Negro, su salida al Mediterráneo. La Unión Europea debe reconocer también que ha tenido parte de responsabilidad en esa sensación que tiene ahora mismo Putin de que ha sido engañado porque ese acuerdo que se firmó con la mediación de la Unión Europea entre la oposición y el presidente Yanukovych fue inmediatamente incumplido por la propia oposición. Incluso formando un nuevo gobierno y derrocando al anterior presidente en el que incluía elementos de extrema derecha abiertamente antirrusos. Un nuevo pulso complejo entre Rusia y Occidente donde ambas partes necesitan salvar la cara y hacerlo sopesando las consecuencias de un paso en falso.